Historias cotidianas en un pool es diferente, hablando la gente se entiende Estamos en las llamadas querida Noelia y es el momento de darle paso a nuestra compañera Agus que está del otro lado distraída mirando, Agustina te estamos mirando, estás en cámara Buenas noches Haciendo una pose que vi por acá y practiqué toda la tarde, que es lo único que puedo hacer como bailarina Estamos acá en las llamadas en el corral sur de inicio Y bueno, vine y me metí en la comparsa de la Fabini, que van a ver que hay una cara muy conocida del canal Pero acá las tengo, voy a presentar a mis invitadas del móvil de hoy Tenemos a Jenny Rocha, que es directora de la comparsa y también la coreógrafa, está a cargo de todo el cuerpo de baile Y a Vivi Santín, que ya la conocemos porque es la nutri de Cocinemos de la primera temporada Así que bueno, muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenida Bueno, muchísimas gracias Acá en el inicio, con mucho nervio y bueno, tratando de que pase el momento de disfrutar Me imagino, gracias por darnos este tiempo, que están re nerviosas Y contame un poco Jenny, ¿de qué va la comparsa este año? ¿Cuál es el motivo y la intención? Bueno, en realidad nosotros no trabajamos una propuesta en sí Pero sí hacemos un reconocimiento este año a mujeres dentro del candombe, mujeres referentes en el candombe Porque creemos que siempre se reconocen a otras personas Y tenemos muchísimas mujeres que empujan y empujan muchísimo a la comparsa y a la comunidad en realidad Que hacen muchísimo por la cultura, por el hacer de todas, abriendo caminos Y bueno, un poco es, no me enoje a ellas Un reconocimiento, elegimos a 12 mujeres, pero en realidad son muchísimas las que están atrás haciendo de todo Y bueno, aprovechando también que vienen divinas de Herreras Venimos, venimos, este, guerreando un poco Y bueno, es lo que venimos a hacer Nosotros venimos a dar nuestro espectáculo y a hacer nuestro candombe, que es lo que nos encanta hacer Me encanta Y vos Vivi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Contanos en este rol Porque la gente te conoce en la cocina de cocine, hemos hablado de nutrición Pero tenés muchas facetas, por supuesto ¿Cómo estás en esta faceta? Bien, nerviosa, porque bueno, ahora sí ya caes y se viene la ansiedad Mezcla mucho laburo, con toda la comparsa, con las compañeras Armando el vestuario en equipo Así que nada, para disfrutar, la noche está espectacular No está lloviendo, sé que hay sequías por otro lado Pero estar al carnaval a disfrutar Una llamada que para mí va a haber mucha energía Se vuelven a abrir y pasamos la pandemia después de estos dos años Así que nada, disfruten, a disfrutar y gozarse Hugo, si quieres centrarme un poco en los trajes que tienen Como dijiste, es un diseño y una elaboración colectiva Y el maquillaje ¿Cuánto tiempo lleva hacer todo esto? Porque es un esfuerzo y sacrificio de todo el año, me imagino De todo el año, estamos desde noviembre Haciendo ya, ahí Jenny tiene desde cuando están diseñando Y desde las 10 de las 9 de la mañana estamos preparándonos ¿Y después hay festejos en la noche de hoy? Me interesa esa parte también Claro, siempre hay festejos porque en realidad esta pasada nos encanta Y disfrutamos pila Pero después tenemos que disfrutar lo que hicimos todo el año O sea, nos preparamos a partir de mayo Todos trabajamos, todos hacemos algo dentro de la comparsa En este tipo de comparsas todos los componentes, familiares Y todos tienen un rol súper importante Y hay que festejar eso Sin duda, y por lo que estuve viendo también el barrio explotó el día previo ¿No? El barrio estuvo explotado el día previo Sí, estuvo divino, nos acompaña Y eso está de más O sea, representamos al barrio Malvin Y bueno, y a todos en realidad Porque en realidad salimos de Malvin Pero la gente es de muchísimos lugares O sea, componentes de la comparsa somos de todos lados Muchísimas gracias Jenny, muchísimas gracias Vivi Gracias, gracias por apoyarnos Y gracias a todos y a todas los que nos ayudaron a hacer el vestuario Que hay un montón de gente Así que le agradezco a todo el mundo Bueno, muchas gracias Están divinas, seguro la rompen bailando No sé si quieren bailar un poquito Y yo me despido, ¿no? No vamos a quemar nada del espectáculo No podemos quemar Perfecto Tienen que estar atentos y mirar el desfile O disfrutarlos de acá Y bueno, yo vuelvo a piso Muchas gracias y el mayor de los éxitos Gracias Vuelvo con ustedes, chiquilines Vuelve historias cotidianas en un pool diferente Hablando la gente se entiende Todo lo mismo